¡Muy bien! 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 Y ena ge ni matupakari vay. We can get meaningful information by arranging and processing data. These data helps us to make decisions. What sort of decisions? We can say who is the first in the class. We can say who is the second, who is the last, who got highest marks. So we can come to decisions. But we don't need to make decisions. We can say that the data is included. That is where we can tell the news. We can say that the data is included. And we can say that the data is included, for it. Lots of data. Then me labagattu toro toro, api dakinama, minna me akat, onda balan, api datta labala dunna neza sakas karan, api ekkata kiyanama, datta daanee karanama kiyala. To send inform data to process is called input data. Then what are we doing here? Process, sakas karanama. Arra labagattu datta tika sakas karanama, api keeanama process, sakas karanama, iveru nata passe ne, api ta toro toro lepunen. Enna api keeanama ekkata toro toro prathidanea vena. Labi na maki anne, toro toro prathidanea vena. Output information. Enna datta daanee, sakas karanama, toro toro prathidanea. Input data, process, output information. Enna minna me, kotas tuna pradhaanavashin ekkatu nama api keeanama, paddatiyaka sangataka keeala. Components of systems keeala keeanama. Paddatiyaka sangataka. Enna api keeanama kata paddatiyaka sangataka venne mona maddu duye pute datta sakas kirima toro toro prathidanea. Dengi keeanama kata paddatiyya. Enna matkatiya aganna paddatiyya. System is the new word that you learnt now. By input data, then after that you process, you get the information, output information. So, it's called the system. Components of a system. Apoi, then, api apoi avatta, meevagii systems tiyanava, dhyaarā many systems around that. Apoi avatthi paddatiy 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 paddatiyar. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que dice? Dhes, nos vamos a hacer una macchina y nos vamos a hacer una computadora. Esto nos va a hacer un micrófono y se nos va a hacer un montón de cuerpos. Dhe, ¿no? Este tenemos muchos datos. ¿Una Florida Urias? ¿No? ¿No? No ¿no? ¿No? Solo ¿no? ¿No? Así, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué? 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 Seguimos a hacer un trato de estos dos, por lo que los detenemos en un trato. Seguimos a decir, que los detenemos en un trato de los dos. ¿Qué lejos de esta persona? La idea de que el pasado de los dos, ¿cuál es el trato de las dos? De hecho, que se ha hecho un trato de los dos. En el momento en que no se hacía, no se hacía, no se hacía, pero no se hacía. La palabra es la palabra, la palabra es la palabra. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La palabra es la palabra. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, 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 no. En la primera vez la primera vez. En este caso, en este caso, se trata de la traducción de la traducción de la traducción. ¿Qué es lo que se dice? La palabra de la palabra es la palabra de la palabra. Entonces, el servicio del medio ambiente es una máquina que le transporte como el sistema de la máquina que lo que tiene en la máquina que una tecnología. Ahora, vamos a ver con el sistema de la máquina. Por esto es un dato que tenemos al tiempo de terminado en la máquina extensión. Esta es una cosa importante. ¿Por qué estamos en un poco? La primera parte del sector es la primera clase antes de que nos lo diga. Pero lo que hacemos es que la gente no tiene la empresa. Si hablamos de laязa que la gente no tiene su perfilidad, no es la gestión de la información y no es la información. Y es elas, eh? Por eso? Ahora ya nos encontramos una institución clara y presenta este Otro. Ahora, entonces lalesia de el protocolo de la gente es el usuario. pero también estábamos. OIS con Cotro y CoreZ. Cotro y CoreZ. Fue Nicaragua con un investigador, es decir que se trata de un informador, con un software por usar la empresa, que en los dos trabajos sonidos por uno con un código de datos. Es decir que hay un código de datos, porque hay un código de datos, que hay un código de datos y que hay un código de datos, primero de datos, el código de datos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no se volvemos con el sistema de negocio de Indonesia es totalmente impagina que es un millón que descubrirá este sistema de negocio y lo detenemos con el sistema de negocio de inversión con el sistema de negocio de indescriptor. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Nootbook, 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 Pentium PCs, Intel Pentium, IBM Machines, Intel Pentium PC, Sun Workstation, piles of new works such as the terraорд activity. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.